En el marco de la celebración del Día del Niño este 1 de junio, en la Asamblea Nacional se llevó a cabo una mención especial a cargo de la diputada de la Comisión de Educación, Juana Chavarría, en la que destacó los avances y derechos que estos tienen en las familias y la misma sociedad. Por tanto, las niñas y niños nacen y crecen libres e igual en dignidad, gozan de todos los derechos y garantías universales inherentes a la persona humana y en especial a lo establecido en la Constitución Política, el Código y la Convención sobre los Derechos de la Niña y del Niño. Para nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, la niñez es el centro fundamental y el corazón de todos los derechos. Por lo tanto, ninguna niña o niño debe ser objeto de cualquier forma de discriminación, explotación, traslado ilícito dentro o fuera del país, violencia, abuso o maltrato físico, psíquico y sexual, tratamiento inhumano, humillante o trato cruel. Hoy afirmamos con seguridad que hemos reducido los índices de mortalidad infantil y materna a partir de estrategias trazadas por el Ministerio de Salud, Dirigidas a la Mujer y la Familia, brindando atención primaria e integral, estimulación adecuada, educación, salud y trato amoroso desde el embarazo para que nazcan niñas y niños sin traumas. Chavarría agregó que más de 250.000 niños de educación inicial en todo el país reciben la merienda escolar. En todo el país, tanto en el campo como en la ciudad, reciben diariamente su merienda escolar, contribuyendo a la retención escolar, al mejoramiento de las condiciones de educación, nutrición y seguridad alimentaria. Dicha celebración inicia el primero y se extiende hasta el 7 de junio. Noticias 12, Darlen Tellez.